Todos recordarán sin dudas aquella imagen donde el Papa Francisco bendecía la Cruz de San Damián y la entregaba a los jóvenes argentinos, ceremonia a la cual también participó un joven de aquí de Bahía Blanca. Esa cruz estará a partir del próximo lunes recorriendo toda la región y llegará finalmente a Bahía Blanca el día 9 de marzo. La Cruz ya está recorriendo toda la Argentina y el mandato, el pedido del Papa Francisco al bendecir la Cruz era llevar su bendición a todo el país a través de esta Cruz de San Damián que simboliza su pontificado porque es la cruz a través de la cual se le manifiesta el Señor a San Francisco de Asís diciéndole reconstruye mi iglesia. ¿Cómo lo recibe la gente? Hasta ahora ha sido una sorpresa para todos, porque uno así como ve un clima de fervor por el advenimiento de Francisco al pontificado también sigue subyacente esta indiferencia a veces religiosa que hay en la cultura contemporánea que es un tema ya digo cultural, pero sin embargo se han generado cosas imposibles de creer como que en el verano ha habido muchos eventos en distintos lugares y han alterado sus cronogramas para recibir la Cruz del Papa. Aquí en Bahía va a recorrer diferentes sectores sociales y sectores barriales. La idea es que tenga un acercamiento a los sectores sufrientes, ¿no? El Papa nos habla de dos polos, la niñez y la ancianidad. La propuesta que hacemos de la Pastoral de Juventud a nivel arquidiocesano es eso, ¿no? Que en los pueblos y en las ciudades del arquidiócesis pueda tocar esos dos lugares sufrientes. Que no quede la imagen expuesta o la cruz expuesta dentro de una iglesia. El Papa nos pide salir, me parece que el primer gesto por ahí firme que podemos hacer aquí en el arquidiócesis a través de la Cruz. Bueno, todas las ciudades y los pueblos nos están mandando información y nos van mandando notas y spots publicitarios de qué van a hacer cada uno en su lugar. La verdad que ha marcado muchísimo esto de la Avenida de la Cruz en la movilidad de los jóvenes. Empieza el próximo domingo, domingo 2 de marzo, en Carmen de Patagones y si finaliza el domingo 9, aquí en Bahía Blanca. ¿A qué hora va a hacer esto? ¿Ya tiene horario? A partir de las 18 horas en el Parque de Mayo, en el monumento que está en Diagonal al Arco.